Bienvenidos. Minuto Atma con los Peterson. Para estas croquetas de lenguado vamos a necesitar una buena multiprocesadora Atma. Vamos a usar lenguado cortado en cubos, una cucharada de shallots picados, cibulet, sal, pimienta y un poco de ralladura de lima. Una clara y vamos a procesar. Cuando ya el pescado está procesado, abrimos una vez más y le vamos a agregar una cucharada de crema. Volvemos a procesar y con esto ya estamos listos para armar estas ricas croquetas. Le vamos a mezclar fideos bien, bien finitos, precocidos y cortados. Mezclamos bien, hacemos unas pequeñas bolitas, las ponemos a freír hasta que se dore por todos los lados. Uy, qué buenas que están. Mirá qué rico lo que pudimos preparar con la multiprocesadora Atma. Unas riquísimas croquetas de lenguado, la podés acompañar con una mayonesa de curry, limas y miel. No necesitas más nada.